Para la firma francesa la Renault 202 ha sido un éxito en todos los mercados donde se ha presentado y con el fin de ampliar su portafolio sino también llegar a un nicho de público mucho más exigente presenta la versión 4x4. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación tendremos el primer contacto con esta pick-up que ya está disponible en Colombia. Algo para resaltar en la nueva Renault 202 es la presencia del kit Outsider de serie compuesto por el protector frontal con luces exploradoras adicionales, ensanchadores laterales, capota de lona para el platón y protector de vidrio trasero. Junto con las insignias de All-Wheel drive en la parte posterior y en la parte baja del volante que son los únicos elementos que la diferencian de las demás Duster Oroch. Recordemos que esta pick-up mide 4.7 metros de largo y la distancia con respecto a ISO es de 20.8 centímetros. Al interior de la nueva Renault 202 no complicó variaciones frente a la pick-up que ya conocíamos anteriormente. Básicamente encontramos el sistema Median Up 2.0 que es Touch que tiene diferentes funciones. Tenemos un volante que sólo se puede regular en altura y recordemos que la versión 4x4 sólo llega en versión Intense mecánica y la diferencia básicamente al interior la vamos a encontrar en esta perilla que es para el accionamiento del 4x4. Ya les voy a contar cómo funciona. Adicionalmente en la pantalla táctil de 7 pulgadas encontramos un GPS integrado con conexión Bluetooth y en cuanto a seguridad cuenta con dos Airbags para conductor y pasajero, frenos ABS con AFU que es el asistente de frenado de emergencia y el EF que es el repartidor electrónico de frenado junto con los anclajes Isofix para las sillas de niños entre otros elementos. En el plano mecánico la nueva Renault 202 4x4 equipa el conocido motor de 2 litros que genera 143 cabezas de potencia y 198 Nm de torque. Esto acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades y la novedad es el conocido sistema de tracción total conectable con tres modos de manejo 2WD, Auto y Lock el cual está presente en otras camionetas de la marca francesa. Este sólo envía el poderío a las ruedas delanteras en el modo 2WD mientras que en la posición Auto lo distribuye entre ambos ejes según las condiciones del terreno y la conducción. Finalmente el modo Lock permite bloquear 50-50 ambos ejes dando un mejor control fuera del asfalto y en situaciones que requieren baja velocidad pero en aceleración constante siempre por debajo de los 40 km por hora. De igual forma esta versión incorpora la función Eco Mode que permite al conductor optimizar el consumo de combustible hasta un 10%. Asimismo no sobra recordar que su platón tiene una capacidad de carga de 650 kilos y se incluye un extensor como accesorio que añade mayor capacidad y una capota de lona para proteger la carga. Con la versión 4x4 queda completa la familia de la Renault 2 Teroro que recordemos llega importada de Brasil. El precio de lanzamiento será de 65 millones 145 mil pesos y ya está disponible en todos los concesionarios Renault. Si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!